El directorio de YPFB se reunió para analizar la denuncia por la supuesta adquisición irregular de tres perforadoras. Hoy el directorio de YPFB está reunido acá, en Santa Cruz, como ha solicitado la dirección de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. Nosotros nos hemos excusado de participar. El directorio está sesionando para poder tratar en extenso este informe. No voy a ahondar criterios sobre temas que tengan que ver con sobreprecio o algunos criterios que he visto, se ha comentado en la prensa, sobre corrupción u otros temas, considerando que podemos garantizar que el proceso de solicitación se ha hecho con absolutamente todas las medidas de transparencia. Se ha tenido en sobre cerrado la documentación entregada por el doctor Novillo. Se ha hecho la entrega con notario de fe pública. Es lo que yo les puedo informar. Se está tratando a puertas cerradas los demás miembros del directorio. Yo no estoy participando de la misma y es hasta donde les puedo decir se ha avanzado. Entiendo que toda la jornada se va a discutir este informe y después ya se comunicarán las decisiones que asuma este colegial.